¡Comba! ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Mortal Kombat 11. El día de hoy estamos continuando justo donde lo dejamos en el episodio anterior. Bueno, le regresamos un poquito a la cinemática, pero ya después de esto sigue donde nos habíamos quedado. Les recuerdo que su apoyo es importante, déjale tu like al video, tu comentario en la parte de abajo que es totalmente gratis y todo ese apoyo ayuda para que sigan saliendo los capítulos hasta que lleguemos a su final. ¡Ah, ñeñe! A partir de aquí nos quedamos en el capítulo anterior. Justo en este buque, todo queda en familia. Jackie y Jax. Esta va a ser la historia de Jackie y de Jax. ¡Vámonos! A ver si me acuerdo cómo se utiliza Jax. A ver... Y Jackie... Me acuerdo de que Jackie es muy bueno. No hay señal aún de la barrera mística que mencionaste. ¡Oh, lo sabrás cuando aparezca! ¿Cómo te sientes? Por primera vez en mucho tiempo, en control. Caí en las profundidades de este mundo de dioses y monstruos. Pero ahora, que conozco mi futuro, siento que puedo respirar. Las cosas malas que me pasaron... Digo, ¿que me pasarán? Como dijo Raiden, va a ser diferente. ¿Son buenas noticias? Las cosas que le pasaron a mi padre. El trauma que sufrió. Así se conocieron mis padres. Se enamoraron mientras él se recuperaba. Si no ocurren, tú y mamá quizás no se conozcan. Quizás jamás nazca. Jackie, no entiendo estas cosas cósmicas del tiempo. Pero sé que estás aquí por un motivo. No eres un accidente aleatorio. Eso espero. Pues, de hecho, el solo hecho de que esté Jackie aquí, significa que sigue existiendo, ¿no? En el momento en el que pasara algo, por la razón que sea, que se interpusiera su nacimiento, ella dejaría de existir en ese momento. Como cuando le dispararon en el ojo. Como cuando le dispararon en el ojo al pelón en el capítulo pasado, ¿no? Algo así, digo. Eso es lo que quiero pensar. Creo que esa es la lógica de viaje del tiempo que te están manejando aquí en Mortal Kombat 11. Y ya vamos llegando a lo que es la isla de... ¿De qué? La isla de Shaos... ¿De Shaosu? ¿Cómo se llama? Bueno, esa. La bronca es que nos vamos a encontrar también, al parecer, con el Liu Kang de... Del presente. Y se va a poner bravo. O sea, tiene una entrada ancestral toda... Toda loca y bien armada. Pero igual tenemos un buque de guerras. Aquí es donde se hizo el torneo de Mortal Kombat. Están las estatuas de las leyendas que participaron. Hay hasta unos descabechados ahí y todo. Y murciélagos y la fregada. Ok. Todavía están frescos. Digo, podridos, pero... Cuando vine por el torneo, estaba lleno de gente. Estos tipos se veían más jóvenes. Pareciera que fue ayer. Supongo que después de morir Shang Tsung, este lugar también murió. No hay nadie. Menos mal que necesitábamos sigilo. Debí traer al escuadrón. Esperaba que Raiden se equivocara con lo del Pozo de las Almas. No quiero estar aquí más de lo... Contactos múltiples. ¿Cuántos? Dos. Pero uno nos rodea muy rápido. Uy. Y adivina tú quién es. El único que se mueve a esa velocidad. ¿Qué? Shit. Vámonos con Jackie. Vámonos. Jackie vs. Cabal. ¿Te gusta que te castiguen? Solo somos tú y yo esta vez. No hay ningún castillo que derrumbar sobre mí. ¿Crees que eso dolió? No tienes idea. Vámonos. Jackie vs. Cabal. A ver si me acuerdo cómo se usa Jackie. A ver si me acuerdo... Nada más que esos ataques de este vato, cómo me caen gordos. Toma. Ahí está. Lo acabamos de ensartar. Perfecto. Perfecto con Jackie. Uf. Bien. Ven para acá, cabal. Eso. Bien. Va a querer sacar el Fatal Blow, eh. Bien. No lo dejamos. No lo dejamos. No me acuerdo bien cómo se utiliza Jackie. Estoy tratando de sacar sus habilidades, pero sinceramente no me acuerdo del todo. Oh, ya me acordé de esa. Ya me acordé de esas habilidades ahora sí. La de la patada sobre todo. Esa, cómo me encanta. Cómo me encanta esa. Uy. Eso. Ven para acá, cabal. Bien. Híjole, espérate, espérate, espérate. Que va a querer sacar el Fatal Blow. Y el de él está bastante rotito, eh. Es muy difícil de evadir el de él. Bien. Se acabó. Castigo. Me imagino que eso dolió más. Fue buena elección, Jackie. Pero a Jax le están metiendo una buena. ¡Shit! A uno se le cayó la cabeza, no manches. Uno de ellos no soportó la suerte en el cuello, pero aún así sigue caminando. Qué miedo. Un ejército de pelones. Zombies. Se va a poner bueno. No perturbarás el trabajo de Kronika. ¿Perturbar? Mejor acábalo. No le harán nada más al Pozo de las Almas. No eres tan fuerte como crees, Jax. Según recuerdo, Simdel te acabó sin problemas. Ah, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. Yo me encargo de la chica de verde. Vamos a ver si eso es cierto. No me andes subestimando a Jax tampoco, eh. Es cierto que Jackie se me hace mucho más hábil, pero... Pero Jax también tiene lo suyo. Mírala, mírala nada más. Qué habilidad, eh. Hubo un tiempo en que sabías por qué van a pelear. Pero entre Quan Chi y Kronika no piensas con claridad. Me uní a Raiden contra Shao Kahn. Y me llevó a la perdición. Ahora Raiden les hará lo mismo. Vamos allá. A meterle una buena. No, esa habilidad no me gusta. Jax me acuerdo bien. ¿Qué hace? Jax me acuerdo bien. ¿Qué hace? Tiene el rodillazo. Tiene esta. Tiene esta. ¿Qué? Tiene el de para agarrar. Ah, sí es cierto. Tiene la llave esta. Tiene la llave esa. Fatal Blow. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto echan? Uy, no me lo atinó, eh. Vamos, toma. Adiós. No sé cuánto vale. Esa zona ancestral que le aventé, pero... Ahorita ya no vale nada. Ahorita sí, para que vean, ya no vale nada. Bien. Híjole, no la agarre. Bien, dos. Bien. Bien. Siéntate. Siéntate y no te levantes, mija. Siéntate y no te levantes, mija. No te metas con el hombre de color. No te metas con el hombre de color, que es de la parte. Bien, adiós. Creo que nada más le aplaudió en la cara y... Y le ganó. Me arriesgaré con Raiden. Basta de bailar con los muertos. Raiden dijo que el Pozo de las Almas estaría bajo tierra. Por aquí. ¿Me creerán que cuando yo era niño y jugaba Mortal Kombat del 1 y el 2, yo pensaba que Raiden era el malo? Se los juro. Era de esas épocas en las que no te importaba la historia del juego, ¿no? Por lo menos a mí. No le... No sabía inglés, así que... Sigo sin saber inglés, pero no le entendía nada a la historia. Y yo decía, ¡Ah, eso tiene los ojos brillantes! Ha de ser el malo. Ja, ja. Por alguna razón. ¿Esta es la guarida de Goro? Afortunadamente, sin Goro, Shang Tsung me tuvo prisionero aquí, en mi primer torneo. Nunca pensé que volvería. ¿Recuerdas dónde está el Pozo de las Almas? No lo sé. Estaba destrozado. Todo fue... Algo confuso. Ahí está, mira, ya lo encontramos. Ah, qué fácil. Me imagino que es aquí. Esa corona. Apuesto a que es de crónica. Está absorbiendo almas del Pozo. Seguro alguien está vigilándola. Tomémosla antes de que vuelva su guardián. Nunca me fui. Ay, no puede ser. Tenía que ser él. Si hay alguien a quien le tengo miedo es a él. Ok. La decisión aquí va a ser Jackie o Jax. Che, nos agarraron. ¿Quién eres? Una sombra letal. En vida, mi nombre era Bi Han. ¿Debería conocer ese nombre? El primer Sub-Zero. Scorpion le arrancó la columna. La dejó en un montón arriba, en la vieja sala del trono de Shang Tsung. Un evento que la nueva era borrará de la historia. Vámonos con Jackie. ¡Basta de tonterías de la nueva era! ¡Basta de tonterías de la nueva era! El primer Sub-Zero. No van a reescribir la historia. Los ganadores escriben la historia. Que su crionesis creo que ya desapareció, ¿no? Por completo. Cuidado. Cuidado, hay que tener cuidado con este, man. Eso sí. Uf. Es un desgraciado, ¿eh? En cualquier ratito te aplica un combo, pero... Si no lo sabré, que a cada ratito te aviento unos combos. Y le das chance, digo. Si no le das chance, creo que no hay mucho problema con eso. Bien. Bien, hijo. Ahí está. No me alcanza a bajar. Eso fue un acto desesperado de Saibot. De... De que deben ganar, pero pues ya. Ya la regó. Uf. No. Creo que es aquí donde se pone psicópata. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Que cuando te atira un combo, bajó una cantidad monstruosa de vida. Si no lo sabré. Creo que usando a Saibot es con el único que le he ganado a Sub-Zero. Sub-Zero en difícil. Solamente con Saibot. Creo que con nadie más le he podido ganar más que con él. Oh, buena. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Bien. Shit. Shit. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Qué joven, así me agarró. Perfecto. Show Ryuken. Y... ¿Otro más? Eso, bien. Se la acabó. Ahora quien escribe la historia. Vamos. Tomemos esa cosa y salgamos de aquí. Vaya guardián de la corona. Vaya guardián de la corona que nos salió este niño. Hay otro. Ya agárrala, caray. Ya aquí. Espera. Ay, no manches. Extraordinario. ¿Papá? ¿Cómo llegaste aquí? Te dejaré adivinarlo. Papá, tus... Tus brazos. Parecen ser el diseño de Crónica. ¿Qué estás haciendo? Dándote la vida que mereces al destruir el universo, al reiniciarlo, no destruirlo. Siendo un retornado, los años que perdí, las cosas que hice, tu madre me mantuvo acuerdo, pero nunca fui el padre que necesitabas. No digas locuras, hombre. Criaste una hija excelente. Es una soldado increíble. No debería haber sido soldado. Nunca quise que estuvieras ahí, arriesgándote. De no haberme derrumbado, no habría sentido la necesidad de alistarte. No lo hice por eso, papá. Por favor. Dame la corona. No quiero hacerle daño a nadie. Esto es toda una locura. Espera, niña. Sé que no querría pelear con mi padre. ¿Qué te parece si yo me encargo de mí mismo? Bien. Nunca pensé que caería tan bajo. No sabes aún cuánto puedes caer. Perder los brazos solo fue el principio. Sé que sufriste, que aún sufres, pero no es tu estilo traicionar a tu unidad y mucho menos a tu familia. Jax viejo contra Jax joven, ¿eh? ¿Qué hubo? ¿A poco no se la esperaban? ¿A poco no se la esperaban? Ya estaba esperando un combate así, ¿eh? Bien. Bien. Chet. Chet. ¿Por qué no me sale la llave? Ahí está. Perfecto. ¿Por qué no salías, caramba? ¡Claro que sales, caray! No sirves para absolutamente nada. No sirves para absolutamente nada. ¿Y eso qué eres yo, viejo? Estás fuera de forma, anciano. Estás fuera de forma. Reconócelo. Chet. Chet. ¿Qué? Perfecto. Bien. Fuuu. Bien esquivado eso, ¿eh? Bien esquivado eso, VGT. Bien esquivado. ¿Qué? Estás ganando. Yo nada más puedo decirte que te la estás ganando. Ah, con que sí, ¿eh? Yo también puedo. Pero la estamos pasando a la gimnasia ahí. Un evento olímpico de repente. Chet. Chet. Bien. Con esto mueres. Híjole, no. ¡Ouch! Sabía que tarde o temprano lo iba a intentar. Yo sabía que lo iba a intentar. Pero adivina quién le toca ahora. Adivina quién le toca ahora, desgraciado. Adivina. Se la regresamos. Digo, él quería jugar así. Pues nosotros se la regresamos con mucho, mucho, mucho gusto. Es confundido de que en el futuro se hace malo. Si nunca vuelvo a este lugar, seré muy afortunado. Eso he oído. ¡Morales! ¡Morales! Crónica debe restaurar el equilibrio que Raiden destruyó. ¿Acaso no ves que él es el mal en este asunto? Al menos es el mal que conocemos. ¿Podemos con un dios antiguo? Casi derrotó a Shinnok. Solo porque los Cage nacen con poderes mágicos de locura. Caray, ¿a poco? Quizás tenemos nuestra propia magia. Ríndanse, por favor. La resistencia solo asegura su sufrimiento. Ah, Jackie, vamos. Isla de la Corona. No puedo dejar que... No es un debate. Tu mente no es capaz de blandir el arma de Crónica. Por tu seguridad, déjala. No es hora de pensar en la seguridad. Es hora de la acción. Ok, a ver qué podemos hacer con esto. Tengo tanta curiosidad. No me sale ningún poder mágico, caray. ¿Para qué me la puse entonces? Si no era para los... Y lo tomo para que eso no funcionara. Patada, bien. Perfecto. Bien, le rompimos la quejada a una diosa antigua. Adiós. Se acabó. Jackie Briggs. No eres nada. Jackie Briggs. Wings. Bien. Wow. Oh, tranquila. Eh, eh. Se enojó. Se acaba de enojar. Bastante. Y bastante. Ya lo creo. Bien. La tenemos bien medida, por lo que veo. Uy, qué cerca. Chet. Se quedó nada. Traté de sacar una habilidad y no me salía, pero al final la maté por accidente. Uh. Se los advertí. Los mortales no pueden controlar la corona. No quería hacerles daño, pero no me dejan otra opción. Si, creo que si se enojó Un poquito Nada más, pero si Si El papá ¿En serio la vas a dejar morir? ¿Qué demonios haces? Dame la corona Y le perdonaré la vida ¡No! ¡No! ¡Se la des! ¡Vete! Su vida está en tus manos Nadie quiere hacerle daño a nadie Ahora, por favor No dejes que le pase esto a la niña ¿En serio está diciendo eso? ¡Maldición! Ahora, devuélveme a Jackie O bueno, por lo menos cumplió con su palabra Papá ¿Cómo pudiste hacerme esto? No te estoy haciendo esto, Jackie Lo hago por ti Te amo Crónica nos espera de regreso Y así lo que iba bien Terminó mal Vamos La pelea no terminó Esto nos brindará la salvación Gracias A los dos Percibo inquietud en ti, Jackson Briggs No suelo estar rodeado de tantas caras conocidas Somos aliados inusuales Unidos por una causa común Tranquilo Liu Kang Kitana Se reunieron los ejércitos Están en camino Kitana y yo haremos que lleguen según el plan Excelente A Liu Kang se le escucha bien rara la voz cuando está Cuando está así Tantas almas Tanto tiempo Ahora sí ya se desapareció La nueva era se está acercando No Señores por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó apóyenlo fuertemente con su like y su comentario para que salga el capítulo siguiente Lo vamos a dejar aquí en esta escena justo en ese suspenso como debe de terminar un capítulo Amigos míos cuento con todo ese apoyo para la serie y que subamos el último capítulo que yo creo que quedan como unos dos o tres más No estoy seguro pero bueno los que falten yo me despido Ah por cierto para todos los que preguntan que cómo sigo de mi ojo y todo Ayer estaba igual no había mejora pero el día de hoy sí siento una mejora considerable a diferencia de los otros días Me he estado cuidando muchísimo estoy haciendo streams en Facebook pero ya lo hago con pantalla y con lámparas a un brillo muy muy bajito Y trato de no forzar mi vista y de repente cierro los ojos y todo así que me estoy cuidando mucho gente Muchas gracias por su preocupación vamos mejorando y espero salir de esta pronto Un abrazo para todos cuídense nos vemos la próxima Chao Chao